Yo he sido cliente de una manera u otra de Hostelco y alimentaria muchos años. Si me llevo algo de la feria es la alegría que he visto en toda la gente que ha participado. Las caras contentas de la mayoría de expositores, de la mayoría de visitantes, sorpresas de la organización, sobre todo la parte del Horeca Hub, muy bien organizado, contenidos que han funcionado. Yo creo que esta es la parte donde me siento más satisfecho. Soy Pera Tabernet, trabajo desde hace 16 años para el Grupo Well Build. Es un grupo multinacional que básicamente compite haciendo tecnología para cocinas. ¿De qué manera conseguimos toda esta tecnología que nosotros hemos aprendido trabajando con cadenas americanas? ¿La hacemos llegar al señor que diseña platos que te dan una experiencia única y le ayudamos a que esto sea repetible cien veces y que puedan convertirlo en un negocio que sea sostenible? Esto para mí es el reto más chulo que podemos tener. Cuando abrimos un negocio, si es un negocio de food service o un restaurante, yo creo que tendríamos que pensar que tiene que ser lo más profesional posible, lo más sano posible, lo más sostenible posible y, por supuesto, lo más humano posible. El proyecto Hostelco me encanta por el potencial que tiene de ayudar a que los negocios se enfoquen más a las personas. Hay una serie de retos. Esta feria va a ser buena si somos capaces de identificarlos y nos aseguramos que todo el mundo encuentre aquí las soluciones a todos estos retos. Y yo creo que hemos conseguido que aquí se encuentren muchísimas soluciones. El reto número uno era cómo atraer talento en este sector. ¿Puede ser que la tecnología pueda ayudar a atraer talento a este sector? Desde luego que sí. Se han montado una serie de eventos que van muy enfocados a esto. Y desde luego vamos a trabajar mucho en Clave Internacional. Hemos atraído una serie de partners que son verdaderamente críticos en un mercado internacional. Para mí, la restauración en España es líder. A nivel de cadenas hoteleras, este es un mercado líder. A nivel de alimentos, este es un mercado líder. No vemos por qué no tendría esta que ser una feria líder europea si sabemos darle estos contenidos y que la gente encuentre aquí un foro para discutir todos estos retos y encontrar las soluciones que tocan. Entonces, en la próxima edición estoy seguro de que vamos a ir mucho más lejos en este centro. Gracias por ver el video.